1, 2, 3, volúmenme ¡Para Javi! Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso ¡Oh! ¡Vamos! Uno, uno beso ¡Esto es para el camino de un lado! ¡Oh! Un beso lento, un beso fiel Un beso violento en el patinito Como las costillas, como el marado Como el plástico que me levantas Un beso morido, mucho pecado Un beso encendido, un beso gastrado Como que me ahogue, como que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca ¡Dame! ¡Dame un último beso! Aunque pueda estimularme ¡Me está bien! ¡Dame un último beso! 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 la pena quiero que sea un contacto a los marquillosos me toco el mundo que tomen cuando te escondo mi sentimiento y nadie sabe lo que mi cara disfraza y este todo el corazón que llora que llora que llora que llora que llora un beso lento un beso tierno un beso violento un beso esco un beso esco un beso un beso en el pecho un beso encendido un beso en las manos un beso en la frente un beso en la boca un beso en la boca dame un ultimo beso un beso que puede simular que me haga que me da un beso en la boca De nuevo, como sea un mi amor Y no es por qué tantas preguntas Deja tu boca y había que juntar Aprovechas de aquí Solo pésame bien Saludos a mi prima roca y desplendadriela